¡Qué gusto me da saludarlos de nuevo en Alodoc! 30 minutos para hablar de salud y de bienestar. Y es que verse bien es sentirse bien. Pilar fundamental también para una buena salud. Por eso hablamos hoy de alopecia, pérdida de cabello, que se está dando tanto en hombres como en mujeres, cada vez con mayor frecuencia. ¿A qué se debe? ¿Cómo se trata? ¿Se puede prevenir? Tema de hoy en Alodoc. Bienvenidos. Este es un tema que por estos días se ha vuelto frecuente, tanto en mujeres como en hombres, y es la pérdida de cabello a causa de muchos factores. Vamos a aprender cantidades acerca de lo que está sucediendo con la alopecia. Por eso está con nosotros hoy de nuevo la doctora María Álvarez, especialista en estética médica cirujana. Adelante, doctora. Qué gusto nuevamente. Gracias a ti por la invitación. Bueno, cuéntenos por qué sucede la alopecia, por qué empecemos a perder tanto cabello, doctora. ¿Qué nos atormenta además? Bueno, te cuento. Gracias por la invitación. Este tema de la alopecia es muy interesante porque no solamente se presenta en hombres, que generalmente estamos acostumbrados a ver hombres con pérdida del cabello, que presentan una calvicie mucho más frecuente, pero hoy en día es muy frecuente en las mujeres y se está presentando casi en un 50% de los casos y generalmente inicia a partir de los 25 años. Y esa edad es porque hay una pérdida, ya sea parcial o total, de áreas donde se va debilitando el folículo piloso. Entonces en esas áreas donde se debilita el folículo piloso se empieza a caer el cabello y ahí vemos zonas que están un poquito más despobladas. Y hay algo interesante, Diana, es que la alopecia se presenta muy diferente en el hombre como en la mujer. Por ejemplo, en el hombre generalmente vemos las entradas acá y se va presentando la corona en esta zona. En las mujeres generalmente se presenta en la zona frontal, o sea en esta zona o en la zona del partido. Entonces es importante mirar, dependiendo si es en el hombre o en la mujer, cómo se presenta. Y algo interesante con relación a la alopecia es que muchas personas empiezan a caérseles el cabello o cómo me doy cuenta yo que ya estoy en el proceso. Exacto, porque doctora, es normal al peinarse o al desempedarse ver algunos cabellos. Exacto, es normal, entonces, porque es importante aclarar esto. Normalmente a uno se le caen de 80 a 100 cabellos diarios, pero yo no los veo. O sea, se caen cuando me cepillo, cuando estoy en el baño, cuando hago alguna actividad. El problema es cuando hay una pérdida de cabello mayor de 400, 500 cabellos, donde ya es cuando la mamá empieza a decir, ay no, mija, ¿usted qué le está pasando? Mire que por donde camina ve cabello. En el baño, cuando me lavo el cabello, aparecen como unas motas de cabello o cuando estoy durmiendo, en la almohada también aparece cabello. Entonces, esos son los signos de alarma o alerta. Sí, señora de alerta. Bueno, si ya se me está, ya veo que ya se me está cayendo mucho, me reviso y veo zonas de alopecia o pérdida de cabello, por ejemplo, en la zona frontal. En el caso de las mujeres, ya es importante conocer que hay algo a nivel interno que me está generando esa caída del cabello. Y que definitivamente, doctora, son muchos los factores que pueden influir en esta caída de cabello. Pero comencemos hablando de algunos de ellos, por ejemplo, el estrés. Eso nos está afectando a todos. Y más por estos días, doctora, no hemos estado tranquilos, llevamos, digamos, que un año duro, un poco ansiosos, estresados, bueno, el tema de la pandemia, cambios de vida, trabajar en casa, todo lo que nos ha pasado, digamos, en este último año que ha generado tanto estrés, pues incrementa, obviamente, notoriamente esos casos de alopecia. Claro, es que imagínate que ha sido muy interesante porque esa ha sido una de las consultas más frecuentes hoy en día. Es decir, doctora, yo no sé, yo toda la vida he tenido muy buen cabello y ahora me hago una cola y casi, o sea, cada vez veo que es menos la cantidad. Entonces, uno de los factores fundamentales en este momento es el estrés. ¿Por qué el estrés? Porque el organismo de alguna manera está reflejando eso en cualquier parte. Ejemplo, tú eres una persona muy sensible, por ejemplo, a presentar gastritis. Entonces, el estrés se puede manifestar contigo en una gastritis, en otra persona en una migraña, en otras, en dolores estomacales. Pero en el cabello es muy, muy frecuente y eso genera una pérdida del folículo piloso. También hay otro factor que está generando caída del cabello, que obviamente cuando la persona está estresada, su organismo está alterado de alguna manera y empiezan cambios hormonales. Y vemos una enfermedad que es muy frecuente, que ahora muchas personas la padecen y es el hipotiroidismo. Exactamente. O sea, cuando la tiroides está descuadrada, significa que generalmente el hipotiroidismo genera pérdida del cabello. Entonces, ¿y quién me puede incrementar el hipotiroidismo, el estrés? Entonces, mira que son enfermedades que se van relacionando y que de alguna manera me están afectando. Algo que también genera caída del cabello es la anemia. Entonces, vemos que muchas personas hoy en día no se están alimentando de manera adecuada, no están consumiendo el hierro que se debe consumir, no consumen la leche que tenemos que consumir y eso hace que de alguna manera presentemos anemia. Y la anemia también genera caída del cabello y genera alopecia. O sea, que son muchos factores predisponentes que me generan la caída del cabello o enfermedades o también medicamentos. Ejemplo, supongamos que tú estés consumiendo, por ejemplo, medicamentos como los anticonceptivos orales también pueden presentar caída del cabello. O sea, que ahí es donde ya luego, Dianita, podemos hablar que hay varios tipos de alopecia. Hay alopecias que son difusas, hay alopecias que son areatas, que ya luego lo vamos a hablar. La vamos a ver en unos segunditos para que lo expliquemos en el monitor. Antes quería preguntarle, ¿en los hombres también ocurren estos mismos fenómenos? ¿O es más algo genético, algo de herencia? Porque digamos que se ha visto, se ha vuelto muy normal ver los hombres con poco pelo, además de que se ha vuelto moda, ¿cierto? Porque ya, pues digamos que están casi que calvitos. ¿Por qué lo vemos ya tan frecuente en ellos? A ver, es que era algo muy interesante y es que, mira, siempre para nosotros era normal ver los hombres con pérdida del cabello o como era la tendencia raparse o quitarse el cabello, entonces para ellos era normal. En el hombre hay una alopecia, hay dos tipos de alopecia que es muy importante aclarar, alopecia cicatricial y alopecia no cicatricial. La alopecia cicatricial es cuando hay una destrucción del folículo piloso, Diana, y yo te digo, no hay nada que hacer. Son las personas que uno ve y les mira la corona y está completamente transparente, o sea, y no se siente ningún folículo piloso. Generalmente este tipo de alopecia es muy genética o también con enfermedades que van desde la niñez, pero la alopecia no cicatricial es cuando está el folículo pero está inactivo, que con solo estimularlo, él vuelve y crece. Entonces, generalmente dentro de este tipo de alopecia, el 90% o más es una alopecia androgenética, o sea, hay un factor genético y hormonal que está generando este tipo de alopecia. Entonces, es muy sencillo, si yo sé que es por un factor androgenético, lo que hago es buscar la causa y controlar esa parte hormonal que me está generando esa caída del cabello. Vamos a revisar ahora sí esos tipos de alopecia para que usted nos cuente y nos describa un poquito mejor cómo es cada uno de estos casos. La areata es la que usted nos habla, digamos que es la más frecuente y la que más se percibe en los hombres por su forma. Claro, es que mira, es muy interesante porque hasta, yo pienso que hasta el portero del hospital la diagnostica. Pero, ¿por qué te lo digo? Porque el paciente llega y me dice, ay doctora, me están saliendo unas monedas en el cuero cabelludo y en el hombre es muy frecuente en la barba. En la barba aparecen unas monedas también. Entonces, esa alopecia se da principalmente por estrés, que es una alopecia puntual y que lo más importante es que eso responde muy bien al tratamiento. Sí, por ejemplo, dentro de esa alopecia areata está de placa única, es decir, que solo se cae el pelo en una única región de la cabeza, del cuerpo. Sí, sí. Por ejemplo, es muy frecuente en el cuero cabelludo, pero puede aparecer alopecia. Por ejemplo, yo puedo tener una areata acá en forma de moneda o puedo tener en cualquier otra parte o también en la barba. Bueno, la placa múltiple significa que, a diferencia de la anterior, las zonas afectadas ya son más de una. Entonces, aquí vemos también esta parte trasera. Exacto. Bueno, usted nos indica que en las entradas. En las entradas. En las entradas es una alopecia más evidente que la anterior. Sí, es mucho más evidente. Y la ventaja, lo que dijimos inicialmente, es una alopecia que es generalmente producida por estrés. Entonces, cuando le dicen al paciente, primero, ¿qué te está generando estrés? Vamos a controlar ese estrés. Segundo, que es una alopecia que responde muy rápido al tratamiento donde se colocan productos o se infiltran productos solamente en el sitio de la alopecia. Y te cuento que el resultado es casi inmediato después del primer mes del tratamiento. ¿Tanto en hombres como en mujeres? Sí, sí. Igual, en hombres y mujeres. Bueno, la alopecia total sí es la que estamos hablando de los calvitos. Entonces, pues digamos que hay una gran placa descubierta y que ya ha perdido su cabello en totalidad. Eso sí está afectando pues casi toda la cabeza. Pero digamos que es algo pues que para nosotros ya se ha vuelto natural prácticamente. Sí, lo importante es que, o sea, para nosotros, para los hombres, entre comillas, se les vuelve normal. Para las mujeres, no. O sea, a nosotros, a nivel emocional, para nosotros el cabello es muy importante. Yo pienso que cuando vamos a salir o cuando nos queremos arreglar, lo primero que nos arreglamos es el cabello. Es cierto, porque el fundamento es, a nivel emocional, afecta mucho cuando hay pérdida del cabello en las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando se van a coger una cola o cuando van a peinarse, ven zonas que están muy despobladas. Entonces, es muy importante saber qué tipo de alopecia tiene para poderla tratar. Para poderla tratar. Así como usted nos hablaba ahorita de que hay casos en que no hay nada que hacer cuando ya el folículo está destruido, ¿también puede ocurrir en algunas mujeres este tipo de alopecia que ya no tenga remedio? No, te cuento que no es muy frecuente en la mujer, es mucho más frecuente en el hombre. Y hay algo importante, Diana, aclarar y es que durante el embarazo también se puede presentar caída del cabello, pero sobre todo en el posparto. No sé si lo vamos a ver enseguida. En el posparto, ¿por qué? Porque se presenta como un cambio hormonal durante el embarazo. En el segundo o tercer mes después del embarazo se empieza a presentar la caída del cabello, donde puede durar hasta nueve meses. Entonces, la persona posparto no solamente está angustiada por cuidar el bebé, por todo lo que ha presentado durante el embarazo, cómo le quedó su cuerpo, sino la caída del cabello. Pero lo más importante es que es una alopecia que se puede controlar muy fácil y el resultado es muy bueno. ¡Ay, qué buen consejo, doctora! También puede darse una alopecia total, universal, porque no solamente entonces, digamos que está atacando el cuero cabelludo, sino cejas, axilas, pestañas. Ahí ya sí, digamos que ya es una alopecia mucho más agresiva. También podría tener control o manejo ese tipo de terapia. Sí, claro. O sea, por ejemplo, cuando hay alopecia, cuando hablamos universal, es que en áreas del cuerpo, en el área del cuero cabelludo, perdón, se está cayendo el cabello. Pero también vemos ahora una consulta muy frecuente, la caída de las pestañas. Entonces, son zonas que se ven completamente despobladas en las pestañas. Y lo más importante es conocer, Diana, la causa que está generando esa alopecia. Por ejemplo, si es el estrés, si es anemia, porque la anemia puede generar pérdida del cabello, que ya lo que hacemos es mandarle exámenes de laboratorio al paciente para mirar cómo está la hemoglobina y cómo está la ferritina y de acuerdo a eso, controlarla. Si la persona sufre de tiroides, mirar cómo está su tiroides. ¿Por qué? Porque si presenta un hipotiroidismo, quiere decir que está descompensado y eso está generando la caída del cabello. Pero también es importante mirar la parte genética. ¿Por qué? Porque vemos que hay pacientes que a nivel genético pueden presentar cambios hormonales y para ello, obviamente, si controlamos la parte hormonal, nos va a ayudar a mejorar esa parte. Bueno, al comienzo del programa usted nos hablaba de una alopecia difusa, que es como un primer síntoma cuando vemos las mujeres en la parte del partido o en la parte de la frente cuando se empieza a despejar. Bueno, digamos que ese es otro tipo de alopecia. Sigamos revisando los gráficos. Para el cabello oscuro, la caída del cabello, digamos, respeta las canas y afecta solo al pelo pigmentado. Bueno, eso es otro tipo de alopecia. Dañando la sensación de que la persona se ha encanecido brutalmente de un día para otro. No es que se encaneció de un día para otro, lo que pasa es que se cae el cabello que estaba pigmentado. Así es. Entonces, generalmente los pacientes dicen, ay, doctora, ¿en qué momento me están saliendo tantas canas? No, sino que es que el cabello blanco está ahí, ¿sí me entiendes? Pero el otro cabello, que es el cabello más oscuro o que tiene pigmento, se desaparece. Esa alopecia que vemos que es una alopecia en el cabello oscuro es muy, muy frecuente. Sobre todo es muy frecuente en personas mayores. Hay algo interesante, Diana, y es que hay que entender de que si a mí me da alopecia a muy temprana edad, por ejemplo, generalmente desde los 18 años, 25 años, generalmente el porcentaje es en un 25% y presentan alopecia. Pero si en la medida que va aumentando la edad, o sea, a partir de los 45, 50 años, presento alopecia, generalmente se controla, pero obviamente se demora, los resultados son mucho más lentos. ¿Cuál es el consejo? Si tú ves a tu sobrino, a tu nieto, a tu esposo que empieza a presentar caída de cabello a temprana edad, por ejemplo, nuestros hijos, por favor, consultar qué es lo que le está generando la caída del cabello para poderla controlar. Pero si ya eres una persona mayor de 45 años, 50 años, donde no solamente es el factor de estrés que estamos presentando ahora, sino los cambios hormonales, tanto en el hombre como en la mujer, es consultar, hacer exámenes de laboratorio para descartar qué está generando la caída del cabello y tratarla. Excelente recomendación, siempre consultar. Y es más, si está temprana edad, tenemos tiempo, digamos, de remediar la situación. El resultado es mucho mejor que empezar el tratamiento a mayor edad. Perfecto. Hagamos una pausa muy breve y ya regresamos para seguir hablando de alopecia en Alodoc. Ya notemos. Seguimos en Alodoc hablando de alopecia porque si nos vemos bien, nos sentimos bien y vamos a estar mejor no solamente nosotros, sino todo nuestro entorno, incluida nuestra familia. Así es, doctora. ¿Cierto? Bueno, hablemos entonces de tratamientos. Ya vimos tipos de alopecia, ya vimos causas. El tratamiento en sí, pues, me imagino que es diferente según cada caso. Es personalizado según lo que usted dice el origen de la caída de su cabello. Pero básicamente, pues, una caída de cabello de alopecia se trata con medicamento, alimentación. ¿Qué más podemos hacer para el cabello? Bueno, entonces, primero, si tú llegas al consultorio y me dices, doctora, se me está cayendo el cabello. Lo primero que tenemos que descartar es qué factores te están desencadenando la caída del cabello. Ejemplo, lo que hablamos inicialmente, lo que es el estrés. Pero también tenemos que hacerle una historia clínica al paciente para mandarles exámenes de laboratorio, para mirar cómo está la hemoglobina. ¿Por qué? Porque si tienes bajito la hemoglobina, quiere decir que puedes presentar un anemia. Se les manda exámenes como la ferritina para mirar cómo está el hierro. Y mirar si tienes algún tipo de enfermedad que predisponga a presentar la caída del cabello, como es el hipotiroidismo o qué medicamentos estás tomando, porque esto también genera caída del cabello. Es fundamental indagar la parte genética. ¿Por qué? Porque generalmente uno no lo hereda por parte del papá, sino por parte de la mamá. O sea, si por parte de uno, la primera pregunta uno le dice a los pacientes, bueno, cuénteme si por el lado de tu mamá hay calvicie, hay personas que están calvas o tías que presenten hijos calvos o en tu familia que hay. Entonces, generalmente si hay un factor predisponente a nivel genético, alguien en la familia presenta calvicie. Entonces, esa parte también es fundamental para mirar cómo está. Y ya de ahí el tratamiento. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento indicado? Primero, hoy en día, por ejemplo, si tú presentas una alopecia areata, que ya sabemos que una de las principales causas es por estrés, y colocamos infiltraciones con esteroides que nos ayuden a estimular el folículo piloso o triansinolona. También utilizamos tratamientos que tenemos ahora, que nos ayudan muchísimo, que es el plasma rico en plaquetas. Se ha demostrado que las plaquetas son ricas en factores de crecimiento. Los factores de crecimiento lo que hacen es estimular ese folículo piloso que está dormido. O sea, que la recomendación es realizarse el plasma rico en plaquetas por lo menos cada tres o cuatro meses. Y hay tratamientos como con infiltraciones que es a base de finasteride, minocidil, biotina, oligoelementos. ¿Por qué? Porque así como nuestro rostro se deshidrata, se desnutre, el cabello también se desnutre. O sea, que es fundamental mirar una muy buena alimentación a base de alimentos que contengan, que tengan, que sean ricos en biotina, en zinc. El aguacate, yo amo el aguacate en todas las especies, en todas las presentaciones. O sea, para ensalada, en guacamole, como te lo quieras comer. Pero el aguacate es ideal. ¿Por qué? Porque es rico en zinc, antioxidantes y me ayuda a fortalecer el folículo piloso. Me da el brillo al cabello. O sea, que ahora que estás en casa, por favor, consuman aguacate, saquen un pedacito de aguacate, lo mezclan y se lo aplican en el cabello y se hacen una mascarilla. Se lo dejan por ahí media hora en el cabello porque eso te va a ayudar a nutrir y a mejorar, obviamente, la calidad del folículo piloso. O sea, que la recomendación hoy es, por favor, si tengo alopecia o considero que me está presentando estos síntomas de alopecia areata, la zona del partido está más despoblada, veo zonas que están como más despobladas en la zona frontal, es buscar qué es lo que me está generando la caída del cabello. Pero siempre con un especialista, siempre exámenes de laboratorio y tener la tranquilidad que la alopecia, si la tratamos de manera adecuada, de manera oportuna y a tempranada, el resultado va a ser mucho mejor. Eso no significa que si tú tienes alopecia mayor de 50 años no hay nada que hacer. No, tenemos tratamientos donde manejamos también el shampoo, tratamientos, lociones y el láser que estimula el folículo piloso. Hacia allá, mi pregunta, pero quiero que escuchemos primero las de los televidentes. Claro que sí. La invito a la consulta. Buenas tardes, mi nombre es Ángel, mi pregunta es, ¿los hombres que han perdido más de la mitad del pelo lo pueden recuperar? Gracias por la pregunta, ¿sí se puede recuperar? Bueno, cuando has perdido más de la mitad del cabello hay que mirar qué tipo de alopecia tiene, ¿cierto? De acuerdo a lo que vimos ahora, si es, por ejemplo, las personas que van perdiendo la zona que viene así en las entradas, si todavía tienes folículo piloso ahí, ¿cómo nos damos cuenta? Por medio de una luz especial que tenemos en el consultorio o unos equipos, logramos visualizar la cantidad de folículos que tienes en la zona que está despoblada. Y si hay folículos todavía, posiblemente sí se pueda mejorar. Es importante también, Diana, que hay un medicamento que es muy bueno que se llama el finasteride, que nos ayuda a estimular el folículo piloso y que obviamente para poderlo tomar debes consultar donde el médico para ver si eres candidato. O sea que dependiendo de las, no solamente si es la cantidad de cabello que has perdido, por ejemplo, si es esta zona o la parte de atrás, sino mirar que en esa zona si haya folículo piloso para poderlo tratar y ver un buen resultado. Perfecto, tenemos otra pregunta. Adelante con la consulta. Hola, mi nombre es Jessica. Quisiera saber si los tratamientos caseros para la caída del cabello funcionan. Tratamientos caseros, ya usted nos habló del aguacate, que es una bendición. ¿Algún otro para recomendarle a la televidente? Bueno, entonces tenemos tratamientos caseros que no es que me van a controlar la caída del cabello, el tratamiento casero, sino que me van a ayudar a fortalecer el folículo piloso. Exactamente. Algo que es muy importante es que una cosa es que el folículo esté dormido y si yo no hago un tratamiento de manera vía oral, por ejemplo, con medicamentos que se toman o tratamientos aplicados, por ejemplo, como la biotina, ensinos, oligoelementos, tratamientos que son tópicos, que nos estimulan el folículo piloso, obviamente el resultado no va a ser igual. Lo que es, por ejemplo, la mascarilla de aguacate, la miel de abeja, tratamientos que se utilizan, por ejemplo, la penca sábila, también tienen muchos nutrientes que nos ayudan a fortalecer el folículo piloso, nos van a ayudar a que ese cabello que está saliendo salga más fortalecido, ¿cierto? Exactamente. Porque el cabello es como una planta, muy sencillo. Yo siembro hoy una planta y yo no voy a esperar verla mañana, tiene un proceso, así es el cabello. Hoy sembramos aplicándonos una buena loción, tratamiento vía oral, tratamientos como es el láser, el plasma rico en plaqueta y hay un tratamiento hoy en día que se llama el nanopor. El nanopor son unas microagujas que se aplican puntualmente donde hay pérdida del folículo piloso y con unos productos especializados ayuda a fortalecer el folículo piloso, porque el folículo piloso está a 3 milímetros debajo del cuero cabelludo. O sea que si yo voy directamente donde está el problema, voy a ver muy buen resultado. Entonces, todas estas mascarillas como la penca, como un buen champú, un buen tratamiento ahora que estás en casa, el aguacate y productos como la miel de abeja también nos ayudan a fortalecer el folículo piloso. Perfecto, doctora, que buenos consejos y recomendaciones nos has dado el día de hoy, gracias por acompañarnos en Alodoc. Pues esperamos por lo menos hacer algunas de esas indicaciones que usted nos dio, pero básicamente consultar, siempre ese es el mensaje en Alodoc, que es estar de la mano de un especialista para todos estos tipos de asesorías y de seguimiento. Sí, lo más importante, Dianita, es tener claro que si yo tengo algún tipo de enfermedad o algo que me esté incomodando, consulta, consulta, porque hoy en día con todos los avances científicos, con toda la tecnología, tenemos muy buenos resultados de acuerdo a cualquier tipo de enfermedad. Y lo más importante es disfruta hoy que estás en casa, disfruta tu familia, tus hijos y piensa que hoy es el día que Dios te ha dado para que lo disfrutes al máximo y tengas ese tiempo para compartir en familia con todos los tuyos. Perfecto, doctora, gracias a ustedes también, por supuesto, por acompañarnos. Escríbanos a alodoc.com.tv y nos cuenta qué tema le gustaría que habláramos de Alodoc. Nos vemos. ¡Gracias!